Bueno pues estamos aquí de nuevo a pocos metros de la kilométrica F241 Allá está el maquinista 4087 saludando al tren Aquí viene, vamos a ver que tiene El maquinista saludando La 47 es 73 y la 49 es 07 Ahora, ¿de qué se trata? Es las tres máquinas ¡Gracias! ¡44! ¡Ap! ¡No te pierdas! Este pues parece metalero pero vamos a ver que viene al final . . Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.